En este video vamos a mirar cómo encontrar el área que se forma entre dos curvas. Entonces, por ejemplo, si nosotros cuando grafiquemos dos funciones en un mismo plano, digamos, por ejemplo, que la función f de x sea una función como de esta forma, y la función g de x, digamos, por ejemplo, que es de esta forma, entonces podemos observar que las dos funciones se intersectan en dos puntos. Entonces es importante conocer quién es el valor de x de cada uno de esos puntos de intersección. Eso sería lo primero que vamos a hacer, conocer cuál es el valor de x. Y para hacer el gráfico podríamos también hallar cuánto es su valor de y, pero por el momento sólo vamos a necesitar el valor de x, las coordenadas en x. Entonces voy a decir que los puntos de intersección entre las funciones f y g son x1 y x2. Entonces noten que esos puntos son los que delimitan el área que vamos a calcular. En este caso el área que vamos a calcular sería esta región que está aquí. Ahora, si ustedes trazan una línea vertical, por ejemplo, esta línea, una línea vertical aquí, hay dos funciones. La función en color verde que es f, que esa función está en la parte superior de esa línea vertical, y una función g que está en la parte inferior. Eso es importante tenerlo en cuenta porque de eso va a depender el cálculo del área que vamos a plantear, la integral para calcular el área. Entonces, el área de dicha región, la voy a escribir por acá, el área de dicha región va a estar determinada por la integral. En general, tengo que tener en cuenta los límites de integración que van a ser los puntos de intersección entre las dos curvas, desde x1 hasta x2. x1, que es el que está a la izquierda, lo voy a colocar en el límite inferior, y x2, que está a la derecha, lo voy a escribir como límite superior. Ahora, ¿qué vamos a integrar? Lo que vamos a integrar va a ser la diferencia, la resta, entre la función que está por encima, entonces noten que la función que está por encima, habíamos dicho que es la que está en color verde, que en nuestro caso es f de x, menos de fórmula la función que está por debajo, y según lo que estamos mirando acá, la función que está por debajo, es la función g de x, entonces sería menos g de x. y esto lo vamos a integrar respecto a x. Entonces recuerden que va a ser siempre la función que está por encima, menos de fórmula la que está por debajo, f es función por encima, y g será función por debajo. Resolvemos esa integral definida, y ese va a ser el resultado del área que me piden calcular. En este caso, el área sería toda la región que está sombreada en color azul claro. Entonces, es importante pues para resolver estos ejercicios, que recordemos lo que se vio anteriormente en la asignatura, que era cómo graficar funciones. Entonces vamos a utilizar para graficar las funciones, los puntos de intersección, vamos a iniciar encontrando puntos de intersección, que a la vez esos puntos de intersección me van a determinar los límites de integración y también podemos utilizar lo que se miró en derivadas, que era calcular máximos y mínimos para poder identificar por dónde pasan las funciones, porque es importante identificar en la gráfica quién es la función que está por encima y quién es la función que está por debajo. Para ejemplificar esta parte teórica, entonces vamos a resolver los siguientes ejercicios. Vamos a resolver este ejemplo. Dice hallar el área limitada entre f de x igual menos 4x más 3 y g de x igual x al cubo menos 4x cuadrado más 3. Como podemos observar, entonces tenemos la gráfica de f y g es una recta. Entonces tenemos aquí que graficar una recta. Sabemos que una recta pasa por dos puntos, entonces basta con encontrar los límites de integración, que son los puntos de intersección entre las dos funciones y con eso ya quedaría graficada la recta. pero en la otra la función g es una función de grado 3, entonces es una función cúbica. Entonces al ser una función cúbica, pues vamos, para graficar, vamos a tener en cuenta los puntos de intersección entre las dos funciones y además también tengamos en cuenta sus máximos y mínimos. Entonces, vamos a iniciar. Primero voy a encontrar los puntos de intersección. Que recuerden que estos puntos de intersección nos van a delimitar también los límites de integración. Es decir, el número que va a ir abajo y arriba de la integral. Estos valores de aquí. x1 y x2. Los valores de x que nos dé aquí, entonces nos da eso. Recordemos entonces que para encontrar puntos de intersección debemos igualar las funciones. Entonces lo que tengo que hacer es lo que vale f de x igualarlo con lo que vale g de x. Entonces, ¿qué me quedaría? f de x vale menos 4x más 3 y g de x vale x a la 3 menos 4x cuadrado más 3. Debemos resolver esta ecuación. Entonces, para resolver esta ecuación lo que vamos a hacer es tener en cuenta, es igualar a 0. Entonces, si nosotros igualamos a 0 voy a pasar todo lo que está en el lado izquierdo al lado derecho, entonces me va a quedar 0 igual a x a la 3 menos 4x cuadrado más 3 y el menos 4x que está en el lado izquierdo pasaría al otro lado como positivo más 4x y el más 3 que está en el lado derecho pasaría al lado izquierdo como menos 3. Vamos a simplificar los términos semejantes. Podemos observar aquí que más 3 con menos 3 se cancela y nos queda la ecuación 0 igual a x a la 3 menos 4x cuadrado más 4x. Para resolver esta ecuación entonces lo que tenemos que hacer es factorizar. Entonces vamos a factorizar dicha ecuación. Entonces, para factorizar lo que vamos a hacer es por ejemplo aquí podemos observar que tengo factor común la x entonces podríamos sacar ese factor común x. recuerden ustedes que también para factorizar también está el método de la división sintética nos podemos apoyar en GeoGebra para encontrar los valores en que hago la división sintética. En este video pues voy a hacerlo por factorización mediante factor común pero si no es posible en otros ejercicios les recomiendo utilizar la división sintética. Muy bien, entonces factor común x entonces ¿qué me queda sacando factor común x? Voy a escribir por comodidad el polinomio que tengo a la derecha lo voy a poner a la izquierda y el 0 a la derecha. Entonces me quedaría si saco factor común x me quedaría x al cuadrado menos 4x más 4 y esto me quedaría igualado a 0. ahora aquí como tengo ya un polinomio de grado 2 para factorizarlo vamos a encontrar dos números negativo y menos por más negativo dos números negativos que sumados den menos 4 y multiplicados den más 4 entonces esos números son menos 2 y menos 2 menos 2 menos 2 menos 4 y menos 2 por menos 2 más 4 entonces ya que la tengo factorizado entonces lo que tengo que hacer es resolver cada uno de estos factores igualado a 0 entonces me quedaría x igual a 0 x menos 2 igual a 0 y x menos 2 igual a 0 de la primera podemos observar que ya me dio x igual a 0 de la segunda despejando x podemos observar que nos dio x igual a 2 y de la tercera también nos da x igual a 2 estos dos valores se están repitiendo x igual a 2 se repite dos veces entonces simplemente lo vamos a escribir una sola vez entonces podemos decir que los puntos de intersección entre las dos funciones hay dos el primer punto es x igual a 0 y el otro punto de acá sería x igual a 2 estos que están aquí van a ser los puntos de intersección pero necesitamos también calcular el valor de y para cada punto de intersección entonces vamos a calcularlos para x igual a 0 entonces voy a reemplazar en cualquiera de las dos funciones porque son puntos de intersección entonces por ejemplo reemplacemos en la recta que es menos 4x más 3 voy a reemplazar por x igual a 0 entonces me quedaría el valor de y me quedaría menos 4 multiplicado por x más 3 es decir menos 4 por 0 más 3 que el resultado me da 3 entonces ya sabemos que el primer punto de intersección tiene coordenadas en x 0 y en y 3 vamos a encontrar el valor de y para el otro punto de intersección para x igual a 2 entonces para x igual a 2 tendríamos que y es igual a menos 4 por 2 más 3 esto nos daría menos 8 más 3 menos 5 luego el otro punto de intersección sería en x igual 2 y en y valdría menos 5 ya tenemos entonces la primera parte que son los puntos de intersección ahora necesito me falta para graficar la función cúbica me falta identificar quiénes son los máximos y los mínimos de la función cúbica entonces vamos a calcular acá máximos y mínimos permítame este es el segundo ejercicio lo voy a mover por acá para que no nos estorbe luego lo traemos entonces vamos a encontrar ahora entonces aquí vamos a encontrar máximos y mínimos ¿de qué función? de la función g de x igual x a la 3 menos 4x cuadrado más 3 entonces como lo vimos en la parte de máximos y mínimos entonces recordemos que para calcular un máximo y un mínimo la derivada de la función que en este caso que en este caso sería 3x al cuadrado menos 8x 3x al cuadrado menos 8x debemos igualarla a 0 y resolver la ecuación que me queda que sería esta ecuación que la voy a señalar aquí en color azul entonces vamos a resolver esta ecuación 3x al cuadrado menos 8x igual a 0 como tengo una ecuación cuadrática podría por ejemplo factorizar la x también aquí me queda más fácil sacar factor como un x y me quedaría 3x menos 8 igualado a 0 entonces del primer factor tenemos que x valdría 0 y del otro factor tenemos que 3x menos 8 valdría 0 entonces vamos a tener los máximos y los mínimos en la primera coordenada en x igual a 0 y la otra coordenada en x igual a entonces despejando x de ahí quedaría 8 dividido entre 3 que 8 dividido entre 3 me da aproximadamente 2.67 necesito encontrar el valor de y para cada uno de los máximos y mínimos en donde vamos a reemplazar en la función original en la función g entonces iniciemos a reemplazar para x igual a 0 entonces encontramos el valor de y que es reemplazando en la función entonces me queda 0 a la 3 menos 4 por 0 al cuadrado más 3 recuerden que estoy reemplazando en la parte superior en la función g de x y esto me da 3 luego entonces el primer punto que tenemos es la coordenada 0 para x y 3 para y en el otro punto tenemos para x igual voy a trabajarlo como 2.67 si ustedes reemplazan en y o si lo hacen mejor aún con el 8 tercios como lo tenemos voy a hacerlo con el 8 tercios como estaba para x igual a 8 tercios mejor entonces tenemos 8 tercios elevado al cubo menos 4 por 8 tercios elevado al cuadrado más 3 y esto en la calculadora ustedes pueden verificar que les da aproximadamente daría menos 6.48 esto nos dice que el otro punto crítico que tenemos es en x 2 8 tercios que es aproximadamente 2.67 y en y menos 6.48 entonces si ustedes comparan el valor de y pues entonces podemos identificar que que el de arriba es un máximo y el de abajo es un valor mínimo de la función entonces ya tenemos los máximos los mínimos puntos de intersección con eso ya podríamos hacer el gráfico de la función entonces vamos a resolver el gráfico vamos a realizar perdón el gráfico lo vamos a realizar aquí primero voy a escribir los puntos de intersección los puntos de intersección según lo que vimos acá son 0 en x 3 en y 2 en x menos 5 en y entonces vamos a escribirlos aquí los puntos de intersección son 0 en x y 3 en y entonces nos quedaría este puntico 0,3 y el otro punto es 2 en x menos 5 en y entonces tenemos 1 2 3 4 5 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 entonces tendríamos 2 en x menos 5 en y entonces sería aquí 2 en x menos 5 en y esos son los puntos de intersección entre las dos funciones ahora como quiero graficar la función cúbica necesito identificar sus máximos y mínimos entonces vamos a mirar que el valor máximo lo tenemos en 0,3 pero ese ya lo habíamos graficado entonces este punto es el máximo de la función cúbica y la función y el mínimo perdón está en la coordenada 2.67 menos 6.48 entonces vamos a colocarlo por acá estaría en 2.67 que es aproximadamente por aquí y en y la coordenada en y es menos 6.48 entonces sería menos 6 menos 7 y menos 6.48 nos va a dar por acá entonces nos quedaría aquí en esta parte nos quedaría el mínimo entonces sabemos que es una función cúbica si ustedes desean pueden encontrar los puntos de intersección con el eje x para hacer el gráfico de la función cúbica yo simplemente la voy a trazar ustedes lo pueden comprobar en GeoGebra que el gráfico es de esta forma entonces la función cúbica es de esta forma baja muy cerca de 4 hasta el valor mínimo pasando por los puntos de intersección que tenemos por acá sube hasta el máximo y luego vuelve a bajar esta sería la función cúbica f de x igual a x a la 3 y también perdón g de x es no g de x igual x a la 3 menos 4x cuadrado más 3 g de x igual a x a la 3 menos 4x cuadrado más 3 y la recta la voy a graficar acá en color rojo pues la recta sabemos que pasa por los dos puntos que están ahí entonces trazamos una recta que pase por dichos puntos bueno voy a a ver si esa recta la puedo sacar mejor bueno vamos a suponer que esta es la recta entonces esta sería la recta f de x igual a menos 4x más 3 cuál es el área que nosotros vamos a encontrar el área que queremos nosotros encontrar la voy a sombrear aquí en color azul sería esta área que está aquí encerrada por las dos gráficas si nosotros trazamos una línea vertical como lo explicaba en la teoría una línea vertical podemos identificar que la función cúbica la que está en color naranja es la función que está por encima y la recta que es la función que está en color rojo es la que está por debajo en el área entonces con eso ya podemos nosotros plantear la integral que vamos a resolver entonces ¿cómo nos quedaría el área? vamos a encontrar el área por aquí entonces el área que lo voy a llamar la variable a sería la integral ¿desde dónde? el x recuerden que los puntos de intersección eran los límites de integración entonces los x que nos dieron en los puntos de intersección fueron 0 y 2 entonces esos van a determinar acá los límites de integración desde 0 hasta 2 y voy a escribir la función que está por encima habíamos dicho que la función que está por encima según el gráfico que tenemos es la que está en color naranja es decir la función g de x x a la 3 menos 4x cuadrado más 3 entonces eso lo vamos a escribir en la integral x a la 3 menos 4x cuadrado más 3 debo restarle esta es g de x la función que está por encima debo restarle la función que está por debajo pero la función que está por debajo según el gráfico es la función lineal menos 4x más 3 entonces vamos a restarle menos 4x más 3 y debemos resolver esa integral para calcular su área entonces vamos a resolver la integral integral desde 0 hasta 2 de x a la 3 menos 4x cuadrado más 3 y el signo menos multiplicamos menos por menos 4x más 4x y menos por más 3 menos 3 podemos observar que se cancela que se cancela este 3 y entonces en la integral nos quedaría integral desde 0 hasta 2 de x a la 3 menos 4x cuadrado más 4x de x integremos y entonces la integral nos quedaría x a la 4 sobre 4 menos 4x a la 3 sobre 3 más 4x a la 2 sobre 2 y esto debo evaluarlo entre 0 y 2 y 2 como evaluamos recordemos el anterior video que primero evaluamos en 2 y nos quedaría 2 a la 4 sobre 4 menos 4 por 2 por 2 al cubo sobre 3 más 4 por 2 al cuadrado sobre 2 y menos evaluado en 0 que me quedaría 0 a la 4 sobre 4 menos 4x0 a la 3 sobre 3 más 4x0 a la 2 sobre 2 y esto nos da entonces simplificando 2 a la 4 es 16 16 entre 4 da 4 2 a la 3 es 8 8 por 4 me quedaría 32 tercios 2 al cuadrado es 4 4 por 4 16 16 dividido entre 2 es 8 y lo que está después del signo menos todo es 0 entonces vamos a escribirlo simplemente menos 0 esto me quedaría 12 8 y 4 12 menos 32 tercios que esto me quedaría 36 menos 32 me daría 4 tercios y esta sería el área de dicha región que la voy a señalar en color rojo entonces con esto concluimos que el área encerrada entre la función menos 4x más 3 y x al cubo menos 4x cuadrado más 3 es 4 tercios para finalizar vamos a resolver el siguiente ejercicio otro ejercicio más entonces voy a eliminar esto y vamos a resolver el siguiente ejercicio hallar el área de la región limitada por la parábola y igual a menos x cuadrado más 2x menos 1 y la función cúbica x a la 3 menos 2x cuadrado más x entonces al igual que en el anterior ejercicio vamos a iniciar primero encontrando los puntos de intersección entonces para encontrar los puntos de intersección tenemos que igualar las dos funciones entonces la parábola menos x al cuadrado más 2x menos 1 la voy a igualar con la función cúbica perdón x a la 3 menos 2x cuadrado más x entonces vamos a pasar también todo al lado derecho y nos quedaría x a la 3 menos 2x cuadrado más x y el menos x cuadrado que está restando pasaría al otro lado a sumar el 2x que está sumando pasaría al otro lado a restar y el menos 1 que está restando pasaría al otro lado a sumar simplificando términos semejantes podemos observar que el resultado nos queda x a la 3 aquí tenemos menos 2x cuadrado más x cuadrado nos daría menos x al cuadrado acá tenemos más x y menos 2x nos daría menos x y sobraría más 1 y esto nos da igualado a 0 esta factorización para recordar lo que habíamos visto antes la voy a hacer por división sintética entonces haciendo la división sintética quedaría voy a hacer la división sintética bajo los coeficientes voy a hacerla con otro color la división sintética 1 menos 1 menos 1 y 1 y hago la división sintética entre un número ese número voy a escogerlo como 1 ustedes pueden comprobar en GeoGebra que es 1 es 1 de las soluciones entonces y aplico el algoritmo de la división sintética bajamos 1 por 1 1 me da 0 0 por 1 0 me quedaría menos 1 menos 1 por 1 me da menos 1 y el residuo me dio 0 entonces como me dio 0 el residuo estaría bien y escribamos como queda la factorización entonces la factorización me quedaría recuerden que este ya me queda de grado 2 y me quedaría x cuadrado menos 1 porque aquí quedaría recuerden que quedaría este 1 baja con x cuadrado luego seguiría el 0 bajaría a multiplicar a x y luego quedaría menos 1 y todo esto quedaría multiplicado por x y a este número que tengo de la división sintética le cambio de signo menos 1 y me queda igualado a 0 y ahí la tendría factorizado ahora voy a escribir lo simplificado esto que está aquí si nosotros hacemos las operaciones nos queda simplemente x cuadrado menos 1 por x menos 1 igual a 0 y como ya lo tengo factorizado puedo resolver cada factor igualado a 0 entonces el primero x cuadrado menos 1 igual a 0 el segundo x menos 1 igual a 0 del primero tenemos que x cuadrado vale 1 y si despejamos x del cuadrado entonces quedaría raíz cuadrada de 1 y recordemos que cuando saco raíz aparece más o menos del otro simplemente me queda x igual a 1 pero raíz de 1 es 1 entonces el resultado me quedó más o menos 1 recuerden que por ser ecuación cúbica van a salir tres soluciones la ecuación que estábamos resolviendo era con x a la 3 esto me está diciendo que salen tres soluciones y las tres soluciones que nos han salido son x igual a más 1 a menos 1 y x igual a 1 pero miren que el más 1 se está repitiendo lo coloco simplemente una vez entonces concluimos con esto concluimos que tenemos dos puntos de intersección entonces los puntos de intersección son voy a escribir simplemente así los puntos de intersección son el primero x igual menos 1 y el otro es x igual a 1 y para cada uno de esos puntos de intersección pues vamos a encontrar el valor de y recuerden que estos puntos de intersección que los voy a escribir aquí en color naranja al igual que en el otro ejercicio son los valores que van a ser los límites de integración entonces estos serán los límites de integración los valores que van a ir en la integral menos 1 y 1 encontramos el valor de y para cada uno para encontrar el valor de y recuerden que podemos reemplazar tanto en la parábola como en la función cúbica vamos a reemplazar en la parábola menos x cuadrado más 2x menos 1 vamos a reemplazar la x por menos 1 entonces me quedaría y me quedaría igual a menos x al cuadrado la función era menos x al cuadrado más 2x menos 1 entonces reemplazo la x por menos 1 y haciendo la operación me quedaría menos 1 menos 2 menos 3 y menos 3 menos 1 me daría menos 4 por lo tanto el 1 límite de integración sería en x menos 1 y en y menos 4 ese sería el 1 punto de intersección perdón y reemplazamos también en y igual a 1 y nos queda menos 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1 y eso nos da menos 1 menos 1 menos 2 más 2 0 entonces el otro punto de intersección tiene coordenadas 1 en x 0 en y ya tenemos entonces los puntos de intersección ahora lo que vamos a hacer es encontrar perdón graficar tenemos que graficar la parábola y la función cúbica para eso vamos a encontrar a la parábola el máximo de la función cúbica su máximo y su mínimo entonces calculamos entonces los máximos y mínimos para las dos funciones vamos a hacerlo acá primero tomemos la parábola menos x cuadrado más 2x menos 1 recuerden que los máximos y mínimos es la derivada igualada a 0 entonces vamos a calcularle su derivada que es menos 2x más 2 la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación que nos quedó aquí esta ecuación la voy a colocar en este color vamos a resolverla entonces como es una ecuación lineal despejamos x entonces ustedes pueden comprobar que despejando x de aquí el resultado les da 1 positivo porque quedaría menos 2 dividido entre menos 2 entonces como ya tenemos el valor de x hallamos el valor de y entonces el valor de y reemplazamos en la función original para encontrar el valor de y entonces nos queda menos el valor de x al cuadrado más 2 por el valor de x menos 1 el resultado nos daría menos 1 menos 1 menos 2 más 2 0 o sea que entonces ya sabemos que el máximo de esa función de esa parábola está en la coordenada 0 en x 1 en y y ese sería el valor máximo de la parábola perdón es al revés 1 en x 0 en y ese sería el máximo de la parábola vamos a encontrar ahora los puntos máximos y mínimos de la función cúbica la función cúbica es x a la 3 menos 2x cuadrado más x entonces hacemos el mismo proceso derivamos y nos queda 3x al cuadrado menos 6x más 1 y esto nos quedaría igualado a 0 y entonces para resolver esta ecuación cuadrática lo vamos a hacer lo podemos hacer o bien por fórmula general o por ser ecuación cuadrática ¿no? entonces como para recordar un poco de las ecuaciones cuadráticas que vimos en el primer corte entonces hagámoslo por fórmula general perdón que pena cometí un error aquí al calcular la derivada antes de continuar aquí es 3x al cuadrado menos 4x más 1 igualado a 0 pero bueno para no confundirlos porque no siempre se puede calcular con fórmula general lo podemos hacer por división sintética como lo veníamos haciendo entonces 3 menos 4 1 y hago la división sintética ¿entre qué voy a hacer la división sintética? en este caso la voy a hacer que un número me dé 0 puede ser el 1 3 menos 4 menos 1 más 1 0 con el 1 me da 0 entonces vamos a comprobarlo bajamos el 3 multiplico 3 por 1 3 aquí me da menos 1 y menos 1 por 1 me da menos 1 residuo 0 entonces ¿quién es la factorización? la factorización me queda este 3 por x menos 1 y aquí cambio de signo al valor donde hice la división sintética que me daría menos 1 y esto igualado a 0 cada factor cada factor de estos igualado a 0 y despejamos x entonces de la primera me quedaría que x es igual a 1 tercio y en el segundo me quedaría que x es igual a 1 y en esos puntos son donde hay los máximos y los mínimos entonces vamos a reemplazar donde voy a reemplazar en la función cúbica tengo que reemplazar acá en la función cúbica estos valores de x para encontrar el valor de y entonces en x igual a 1 tercio si reemplazamos en x igual a 1 tercio el valor de y sería 1 tercio al cubo menos 2 por 1 tercio al cuadrado más 1 tercio y ustedes pues pueden comprobar que eso nos da aproximadamente 0.1481 que esto se aproxima a 0.15 aproximadamente es 0.15 y en x igual a 1 calculamos el valor de y como 0 como perdón como 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 1 y esto pues si nos da exactamente 0 entonces ya sabemos que los máximos y los mínimos de esta función están en la coordenada 1 tercio 1 tercio para x que eso 1 tercio pues es aproximadamente 0.3 entonces 0.3 para x y 0.15 para y y el otro estaría en la coordenada 1 para x y 0 para y como el de arriba es más grande entonces este sería el máximo y el de abajo sería el mínimo entonces ya con esta información con los puntos de intersección y con los máximos y mínimos ya podemos graficar esas dos funciones entonces vamos a graficar las dos funciones voy a hacerla acá más abajo la gráfica entonces primero puntos de intersección los puntos de intersección son los que están aquí que los vamos a identificar en el plano entonces en la coordenada 1,0 entonces los voy a colocar en color rojo los puntos de intersección son la coordenada 1,0 los valores de x los voy a tomar a esta distancia entonces 1 para x 0 para y 1,0 y el otro punto de intersección habíamos visto que es la coordenada menos 1 coma menos 4 entonces voy a tomar la coordenada menos 1 en x la misma distancia acá menos 1 y menos 4 en y vamos a suponer que aquí está menos 1 menos 2 menos 3 entonces va a estar un poco más abajo menos 4 por lo tanto entonces el otro punto de intersección estará acá ahora con esos puntos de intersección vamos a identificar también el máximo de la parábola que es la componente 1,0 pero ese 1,0 se me repite entonces por esos puntos voy a pasar la parábola entonces la parábola pues podemos observar acá según la ecuación que hay un menos 1 aquí y ese es el punto de intersección con el eje y entonces va a intersectar al eje y por menos 1 entonces la parábola va a pasar por este puntico aquí por menos 1 la voy a trazar en color rojo la parábola entonces la parábola pasa por este punto a cada intersección pasando por este punto menos 1 y en 1,0 tiene el vértice y baja de la misma forma entonces esa sería la parábola que la parábola tiene como ecuación y igual a menos x cuadrado habíamos dicho que era menos x cuadrado más 2x menos 1 y ahora vamos a trazar la función cúbica para trazar la función cúbica necesito aparte de los puntos de intersección necesito sus máximos y mínimos pero noten que en 1,0 está el mínimo y el máximo está en 0,3 0,15 entonces en 0,3 0,15 vamos a tomar el máximo entonces 0,3 sería la tercera parte aquí 0,3 y 0,15 vamos a suponer que está por acá en el eje y entonces en este punto estaría el máximo voy a colocar la parábola la función cúbica la voy a trazar en color verde entonces su valor mínimo está aquí en 1,0 su valor máximo está acá en la componente 0,3,0,15 y entonces trazamos la gráfica como son de las funciones cúbicas que es de esta forma desde acá baja hasta el mínimo del mínimo crece hasta este valor máximo y ustedes podrían calcular también los puntos de corte con los ejes y se van a dar cuenta que corta la función cúbica por 0,0 y hasta donde va a bajar pues va a bajar hasta el punto de intersección y esta que está en color verde es la función cúbica x a la 3 menos 2x cuadrado más x entonces ahora identifico cuál es el área que vamos nosotros a encontrar el área que vamos a encontrar es la que se intersecta entre las dos funciones entonces sería esta región que está aquí adentro esta sería el área que nosotros vamos a identificar esta área y para esta área podemos darnos cuenta que si nosotros trazamos una línea vertical por ejemplo aquí esta línea vertical la función en color verde que es la función cúbica está por encima y la parábola está por abajo entonces eso nos sirve para plantear la integral entonces con esto vamos a plantear la integral en este gráfico lo voy a lo vamos a poner por acá y aquí al frente vamos a escribir quién es entonces el área entonces el área estaría dado por la integral límites de integración pues son los puntos que nosotros habíamos calculado acá de menos 1 hasta 1 como lo pueden ver en el gráfico de menos 1 hasta 1 y la función que está por encima es la que está en color verde la función cúbica entonces voy a escribir la función cúbica x a la 3 menos 2x cuadrado más x y le vamos a restar la parábola que estaba en color rojo que es la función que está por abajo menos x cuadrado más 2x menos 1 y esto por dx entonces esto me quedaría la integral de menos 1 hasta 1 dx a la 3 menos 2x al cuadrado más x y aquí podemos multiplicar signos me quedaría más x cuadrado menos 2x más 1 y si nosotros simplificamos esto nos queda la integral de menos 1 hasta 1 de x a la 3 aquí tenemos menos 2x cuadrado menos x cuadrado nos quedaría menos x al cuadrado menos 2x cuadrado más x cuadrado menos x al cuadrado acá tenemos más x menos 2x nos da menos x y sobra más 1 por dx calculamos dicha integral y la evaluamos entonces nos quedaría x a la 4 4 sobre 4 menos x a la 3 sobre 3 menos x a la 2 sobre 2 más x evaluado de menos 1 a 1 revisamos que estemos haciendo bien las operaciones parece ser que así ahora evaluamos entonces al evaluar primero vamos a evaluar en 1 entonces nos quedaría 1 a la 4 voy a escribir el resultado directamente o dejémoslo indicado después lo hacemos para no confundirnos 1 a la 3 sobre 3 menos 1 a la 2 sobre 2 más 1 y le vamos a restar evaluado en menos 1 me quedaría menos 1 a la 4 sobre 4 me quedaría menos 1 a la 3 sobre 3 y nos quedaría menos menos 1 a la 2 sobre 2 y acá nos quedaría menos 1 entonces esto si ustedes hacen la operación nos quedaría 1 cuarto menos 1 tercio menos 1 medio más 1 y aquí tengamos en cuenta el signo menos 1 la 4 me da positivo 1 cuarto me quedaría menos 1 cuarto en el otro me quedaría menos 1 tercio y con el signo aquí me quedaría menos 1 tercio menos 1 tercio menos 1 perdón dividido entre 3 menos 1 tercio con el signo menos que está quedaría más 1 tercio pero con este signo menos me quedaría menos 1 tercio en el otro me queda menos 1 medio más 1 medio y en el otro tenemos más 1 menos por menos nos daría más más 1 entonces podemos observar aquí que se cancela este 1 cuarto con menos 1 cuarto este menos 1 medio con este 1 medio y nos queda aquí tenemos un 1 positivo y un 1 positivo que nos daría 2 positivo y nos ha sobrado menos 1 tercio y menos 1 tercio que nos daría menos 2 tercios entonces el resultado nos queda 2 menos 2 tercios que esto da como respuesta 4 tercios entonces 4 tercios sería el área de dicha región entonces con esto podemos observar que el área entre la parábola menos x al cuadrado más 2x menos 1 y la función cúbica x al cubo menos 2x cuadrado más x es 4 tercios con eso terminamos la temática de área entre dos curvas 2 3 4 5 5 7 7 8